Une tu voz a mi voz La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios Negar que lo blanco es negro Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos con la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo dé explicación Porque es mandato divino Une tu voz a mi voz Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos con la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor El cielo dé explicación Porque es mandato divino Gracias Y si es pecado el amor Y si es pecado el amor Y si es pecado el amor La fuerza del amor No hay nada que contar Y si es pecado el amor Y si es pecado el amor